La provincia de Granma se propone concretar más de 25.000 toneladas de azúcar en la zafra 2023-2024. Para ello se alista cada eslabón de la cadena productiva y es motivo de ocupación de las máximas autoridades del partido y el gobierno, sequearla. Yudelquis Ortiz Barceló, primera secretaria del partido en Granma, y Yanexi Terri Gutiérrez, gobernadora, se acercaron a las acciones de reparación en las empresas azucareras Arquímedes Colina de Bayamo y Enidio Díaz de Campechuela. En la Arquímedes Colina se hacen pruebas en seco por áreas, con vista a la arrancada en los próximos días. Tenemos fecha de arrancada del día 26, tuvimos una situación en el pre-evaporador, que se está trabajando en resolverlo lo más rápido posible, ya tiene prácticamente solución. En el día de hoy debemos comenzar a levantar vacío en las pruebas parciales que hemos estado haciendo. Tenemos la fuerza laboral completa, se trabaja enmarcado en que la zafra sea una zafra corta, pero se cumpla. En la empresa azucarera Enidio Díaz Machado de Campechuela, una de las principales preocupaciones es el estado de los caminos cañeros. La escasa disponibilidad de combustibles impidió repararlos tras las lluvias de junio, lo que de alguna manera evitó pérdidas porque se habrían vuelto a deteriorar durante las lluvias más recientes. Ahora se trabaja con el apoyo de empresas y equipos de otros municipios para viabilizar la entrada estable de materia prima a la industria. La empresa, independientemente de que hay varios recursos que todavía no han entrado, el balance que tenemos de cosecha, alza y tiro, o sea, corte, alza y tiro, y la situación que tiene el central, están en condiciones de hacer el azúcar diaria que nosotros necesitamos que nos dé el cumplimiento del plan de las 17.000 toneladas de azúcar en los 112 días. La dirección de la provincia aboga por la necesidad de adelantarse a los problemas y advertir sobre ellos para de conjunto buscar soluciones rápidas y avanzar en la tarea. Y es lo que estamos apostando, porque en la provincia de Granma se pueda salir adelante en medio de situaciones tan complejas desde el punto de vista económico y que el año 2024 tiene que ser mejor en el sentido de que debemos realizar experiencias, buenas prácticas, vivir allá en el 2023, que ha sido muy duro, muy complejo, sumamente difícil, y que hemos llegado, vamos a celebrar un 65 aniversario del triunfo de la revolución, diría yo, un poco más fortalecido sobre la base de lo vivido. En la situación actual de la economía mundial y la propia del país, es vital hacer una zafra eficiente. En Granma, Alfredo Brito, Canal Cubano de Noticias.